Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz italiana Lamborghini porque Lamborghini busca combustible sintético para extender la vida de sus motores a gasolina y bueno, como sabemos su CEO, Stefan Wilkenman, confiesa que están buscando soluciones para mantener sus motores de combustión pasado el año 1030, por ejemplo, poseyendo que funcionen con combustibles sintéticos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la industria automotriz parece que parece estar apostando todas sus fichas a la movilidad eléctrica los grandes fabricantes de coches super deportivos se están encontrando con un futuro bastante incierto y complicado porque este tipo de tecnología 100% eléctrica no calza tanto con coches de altísimas prestaciones tanto por el peso extra de las baterías y la autonomía como por el tiempo en el que pueden con el que se pueden utilizar en su estado óptimo cuando de correr y exprimir la mecánica en un circuito se trata es por eso que, como se ha visto últimamente, marcas como Ferrari y Lamborghini reclamaron a Bruselas una especie de prórroga parece que este tipo de marca de menor volumen pueda seguir utilizando mecánicas su mecánica de combustión más allá del año 2030 en el cual llegará al fin de la comercialización de nuevos coches de combustión dentro de Europa sin embargo, en medio de este futuro incierto desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo expertos incluso otras automotrices como McLaren plantean una alternativa para mantener esos bloques de gasolina siendo más verde, los cuales son los combustibles sintéticos ahora Lamborghini también reconoce que está estudiando esa alternativa una vez inicie la hibridación de sus coches en estos siguientes años tal y como reconoció su mismísimo CEO, Stefan Wilkeman bueno, en unas palabras, al medio alemán Welt Amsontag el máximo responsable de la marca con cuartel general domicilado en Santa Cata Bolognese señala que esta empresa italiana está buscando alternativas para mantener sus motores de combustión más allá del año 2030 y como él mismo señaló, una posibilidad sería mantener vivos los motores de combustión con gasolina sintética bueno, este camino no parece cabellado si se tiene en cuenta que la mismísima Porsche familiar de la italiana Lamborghini dentro del grupo Volkswagen y una de las marcas más aventajadas en el uso de la tecnología eléctrica en coches deportivos dentro del grupo con su modelo Taycan están invirtiendo también en combustibles sintéticos una solución que reduce notablemente las emisiones en los motores de combustión y que si bien no llega a niveles de un vehículo con cero emisiones y parece estar a día de hoy la solución ideal para coches deportivos y de competición como de hecho ocurrirá en la Fórmula 1 donde se va a apostar por esta solución para acompañar a sus unidades de potencia híbrida esta misma combinación entre electrificación parcial y combustible sintético la que parece ver con buenos ojos la mismísima marca automotriz domicilada en Santa Cata Boloñese aunque todavía no estudian cómo implementarla dentro de su marca esperamos que nuestros clientes acepten este tipo de coches y se mantiene la promesa de que el rendimiento de los vehículos es mejor que el de la generación anterior eso es lo que dice Winkelmann la combinación con el accionamiento eléctrico traerá más potencia en nuestros vehículos acompañado acompañado de unas menores emisiones de CO2 bueno Lamborghini ya tiene un coche híbrido dentro del mercado el exclusivo Cian de edición que es de edición delimitada pero su primer su primer coche electrificado dentro de su línea habitual que seguramente será el sucesor el ya veterano aventador el cual no parece que vaya a tardar mucho en llegar mientras que su primer modelo totalmente eléctrico se conocerá antes de que termine esta década 2020 y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao